mmmm ya osea estoy loca alguien ayúdeme hola bienvenidos a un nuevo video y yo estoy tan feliz en serio no se por qué ya bueno En el video de hoy les voy a mostrar cómo hago yo mis historias para Instagram O sea, cómo les adorno, cómo les pongo cada cosita Y de dónde salen esos famosos stickers tan bonitos que no son tan comunes Entonces ya les voy a mostrar todo, 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 todo Los nombres de todos los stickers, la manera en que pongo los títulos de mis historias y todo Así que sin nada más que decir Con eso es Lo primero que voy a hacer es copiar esta foto y pegarla a Instagram Ahora coloco un fondo del color que más me gusta y empiezo a escribir Happy birthday Creo que todos saben que para poner la letra así como que subrayada Solo tienes que aplastarle en la A que está al ladito de la letra Ahora voy a escribir una I mayúscula y voy a asimilar que es una cinta de la que se cuelgan estas letras Y aquí lo único que estoy haciendo es poner una letra sobre otra letra para que tenga un poquito de dimensión Esta historia en serio me encanta Lo primero que hice es poner el nombre, lo separé cada letra y después puse time Pero como no se notaba porque estaba en letra cursiva volví a hacer lo mismo y le puse otra vez encima Ahora hice unos churros a las esquinas, algo así como si fuera un marco Y lo repisé con el pincel más delgadito Y listo, lo último que queda es ponerte creativo y adornar Esta idea de feliz cumpleaños me encanta en serio Lo único que hice es escribir Happy birthday hasta tener más o menos como un párrafo Después escribí To my best friend y traté de hacer una letra como con dimensión Ahora lo adorné y por último busqué un sticker en prosa de coral Y si ven a ese señor que está atrás no es coincidencia, es mi papá Así que ignórenlo por favor Esta idea es para las personas que quieren algo bonito pero que no sea complicado Lo único que hice es hacer un marco y después puse TBT y corazones por todos lados y listo Me encanta Esta foto en serio me trae full grandes momentos Lo primero que estoy haciendo es poner puntitos y agrandarlos para poner ahí cada letra de la palabra que voy a escribir Y la palabra que voy a escribir es Summer Así que por eso puse 6 puntitos Ahora escribí la palabra Summer, la separé Y traté de que esté como un poco más afuera del puntito para que se vea más cool Por último agregué varios puntitos y puse Sunsets en letra cursiva Y eso es todo Me encantó, les encantó Amo, en serio amo En esta otra idea de Netflix Netflix Escribí la palabra Movie Y a los lados de cada palabra hice como unas líneas Ahora puse puntitos de luz Yo los llamo puntitos de luz porque alumbran demasiado Por último lo adorné a mi manera Y escribí la palabra Night Y listo Lo de enquanto Mongrado Por último lo es Para esta foto que estoy en la playa Traté de hacerla media cool No sé yo, pero cool a mi parecer Era que un churito me envuelva Ahora escribí Beach day Entonces primero escribí beach, le di la dimensión Y después la de encima de la Y la Y abajo de la Lo adorné y listo Listo, quedó cool A mi parecer De post Es de mucha, mucha, mucha Creatividad, así que lo primero Que hice, bueno no, mucha creatividad Yo exagero a veces X, olvidemos, bueno ahora sí ya Lo primero que hice es poner la letra Con dimensión y el negro le da mucha dimensión Ahora una F un poco falsa No falsa, un poco chueca Y el resto de la palabra Incursiva, el churito Que me encanta Y lo demás de la frase que quería poner Pero en el D Lo repetí varias veces la palabra Y la puse encima Porque siento que le da dimensión Y aparte el color le hace ver más bonito O estoy, no sé yo Si estoy loca o qué Pero me encanta hacer eso Y ya Eso es un post Súper bonito Para esta idea Como les dije que estaba obsesionada Con la letra Con dimensión Aquí le di mucha dimensión Ahora escribí Y lo subrayé Y lo hice un espacio a la derecha Y un espacio a la izquierda Para que quede como centrado Lo puse encima de la letra Y aquí viene como que La magia Así que solo aplastas En la letra que está atrás Y la cinta se pone atrás Y listo Lo único que falta Es adornar Y ya Finalmente La última idea En esta escribí Day con mi letra Así que no te preocupes Si no te sale tan bien Ahora escribí Lo demás de la palabra encima Con otro tipo de letra Busqué Este sticker Con el nombre Kpveance No sé cómo pronunciarlo bien La verdad Y puse los brillitos Y tarán Y listo Oigan Esto de explicar Cómo hacer una historia Para Instagram Se me dificultó La vida entera No sé por qué Bueno Aquí les dejo Unas frases O el nombre De unos gifs Bonitos Para tus historias Estos gifs Siento que estaban Como escondidos No sé O ocultos No sé Pero sus nombres Son realmente extraños Creo que es por lo que son Únicos Aparte de eso Son divinos No sé Pero estoy obsesionada Con cada uno de ellos Solo Cob boredom situación No sé No sé Cué Cué Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y ya. Eso. Y les envío un beso gigante, gigante, gigante. Muchas bendiciones y ya. Me voy porque si no voy a seguir hablando y ya. Adiós.